Bueno, ahora estamos aquí en la mesa de conducción con Maruska Chocobar. Ella es secretaria de... Por favor dime, porque yo me quedé en Ongei, porque yo soy viejo. Secretaría de Gobierno Digital. Secretaría de Gobierno Digital, de la presidencia del pasado ministro. Antes era la Oficina de Gobierno Electrónico Informático. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico Informática. Así es. Bueno, Maruska, para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros. El día de ayer estuvimos con Maite Vizcarra hablando de economía digital. porque nacimos como canal digital, porque damos información digital y porque creemos que esta es la herramienta transversal que permite que nuestro gobierno, que nuestro país sea competitivo. Así es. La primera pregunta, Maruska, ¿cuál es la agenda digital del Perú? Bien, mira Miguel, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este canal. Te felicito. En realidad, este es un ejemplo de lo que podemos lograr con tecnología. Cómo llegamos a la gente hasta el último lugar. Y baratito nomás. Bueno, sí, también económico supongo. Pero precisamente este es el ejemplo de cómo nosotros, de manera creativa y de manera innovadora, podemos tomar modelos que lleguen a los ciudadanos hasta el último lugar. La agenda digital. Nosotros, al final del 2016, recibimos una visita de la OCDE y se hizo una especie de revisión sobre cuáles eran aquellos pendientes que tenía el país para poder ingresar en esta organización. Uno de estos pendientes era cómo se le daba impulso al tema de gobierno digital. Y pasamos a hacer de la ONGI a la Secretaría de Gobierno Digital. Fue el primer gran paso que se dio para la construcción de una agenda digital en el Perú. Posteriormente, se dictó una política, la Política 35, en el Acuerdo Nacional, más o menos en julio del 2017. Y esta política comienza a poner y a bosquejar y poner sobre la mesa el tema de la sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Mire, estamos hablando de 2017. El 2018 hemos ya avanzado en la construcción de algo más sólido en términos regulatorios con una ley de gobierno digital que se aprobó en septiembre del año pasado. Y la política comenzó a evolucionar hacia sociedades digitales porque ya estamos con conceptos como ciudadano digital, identidad digital. La ley de gobierno digital marca el segundo granito para poder construir una agenda al Bicentenario, en el caso de Perú, para hacer un plazo corto. Después de la agenda digital necesitábamos lo más importante que necesita toda política y toda estrategia en el Estado. Es el respaldo político desde el más alto nivel. El 30 de noviembre del año pasado se lanza el decreto supremo 118 de PCM donde el presidente del Consejo de Ministros y el presidente declaran de interés nacional el desarrollo del gobierno digital, la innovación y la economía digital con una particularidad, con un enfoque territorial. Involucra que no solamente estamos pensando en el Perú, como Lima, sino en cada una de las regiones. Hoy, para comentarte, precisamente vengo de la segunda sesión de este comité. Dentro del decreto supremo, además de lanzarse de interés nacional, se crea un comité de alto nivel. Al mismo nivel que los países del Ancel Pacífico, tenemos un comité de alto nivel donde se encuentra la presencia del Consejo de Ministros, lo preside el premier definitivamente, está la Secretaría de Gobierno Digital y están los ministerios que tienen que ver directamente con la digitalización y el impacto a la competitividad. Está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es quien conecta al país con los proyectos que está manejando, produce con la hoja de ruta para la economía digital enfocada en las pymes. Está el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene liderazgo de la competitividad en el Perú. De hecho, estamos ya ahorita en el plan de competitividad. Y finalmente está el Ministerio de Educación. Y en el Ministerio de Educación, las competencias digitales que se tienen que mirar a nivel de los ciudadanos y de los estudiantes, están definidas y revisadas. Y hoy, bueno, el comité se instaló el 5 de diciembre del año pasado y hoy hemos tenido la, digamos, la primera sesión para poder planificar esta agenda al Bicentenario. Se han hecho las presentaciones de cada ministerio para ver dónde estamos y dónde queremos. Contra el tiempo. Yo recuerdo que Ricardo Lagos fue quien lanza la agenda digital en Chile. La agenda digital de Colombia. Tuve la oportunidad de ir a la India hace 15 años y ya existía en Tailandia el Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y decía, ¿cuándo en mi país podremos estar hablando de esto? De verdad que es una alegría que me puedas dar esta información. Pero el hablar de agenda digital también te hace ver el otro lado de la moneda, que es la brecha digital. Hay un sector de la población, me parece maravilloso que haya un enfoque territorial, porque ahí vas a poder determinar brecha digital. ¿Tenemos algún estudio, números, indicadores, línea de base? ¿De en qué momento estamos? Estamos, tenemos indicadores a nivel de conectividad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones hoy ha presentado cuál es este plan de conectividad, cuál es la brecha que tenemos para llegar a las zonas rurales. Más de 12 proyectos de tecnología se vienen trabajando en conectividad a nivel de la Amazonía, por ejemplo, y ya no solamente con la participación privada, sino también pública, en un esfuerzo bastante intenso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos también indicadores a nivel de la competitividad. Ha sido recientemente lanzada la política de competitividad. Y sabemos que los indicadores a nivel internacional no nos acompañan. De hecho, a nivel de digitalización, tenemos el puesto 77 en el índice de digitalización de la ONU, de 193 economías, el puesto 90 de 139 economías en el Foro Económico Mundial. Pero hemos decidido, de alguna manera, mirar los indicadores con el cuidado que involucra la diversidad territorial que tenemos, la diversidad de desarrollo económico también, y de cómo la productividad se puede promover al interior del país. Entonces, estamos tomando como referencia la Alianza del Pacífico. Y en la Alianza del Pacífico, como país, si bien la brecha es seria, o sea, tenemos todavía un retraso importante, y creo que con el comité de hoy y el respaldo del presidente mismo, que se ha empoderado con el tema y ha dicho, vamos a acortar los espacios para tener una agenda digital muy concreta, o sea, de hecho, con eso hemos salido de la reunión de hoy, sí estamos también conteniendo pasos importantes. O sea, el Ministerio de Transportes, de Tecnología, de la Información y Comunicaciones de Colombia está tomando el modelo de referencia de Perú para la plataforma digital única de Colombia. Nosotros tenemos una plataforma digital, Go.p, donde están todos los ministerios, la presidencia y la presidencia del Consejo de Ministros incorporados. O sea, es decir, hoy tenemos un Estado único a nivel de Ejecutivo, le hacen los ministerios, y el decreto supremo que respalda esta plataforma involucra a todas las entidades públicas. La gente que te está viendo, estamos en señal abierta, entonces hay gente que dice, ¿y eso yo con qué como? ¿Para qué me ayuda una agenda digital en mi desarrollo profesional, en mi tema académico, en mi tema profesional, en mi inseguridad ciudadana, en mi injusticia diaria? ¿Para qué me sirve una agenda digital? Varios ejemplos. Mira, hoy es un día importante, mire que interesante que estemos conversando. Go.p, 38 millones de páginas visitadas. Tenemos un poquito más de un año con la plataforma. ¿Por qué razón? Porque hemos comenzado a escribir en el lenguaje del ciudadano. Entonces, el ciudadano que hoy se desplazaba, o antes se desplazaba a las entidades públicas para pedir información, y solo para pedir información, ¿cómo se hace este trámite? Lo puede conseguir en la plataforma de manera muy amigable, sencilla, no te consume datos en el celular, donde quiera que estés, es una plataforma muy plana. Entonces, paso número uno, hemos puesto orientación al ciudadano en sus propias palabras. Paso número dos, estamos trabajando ya en una identidad única. Tenemos la plataforma del Banco de la Nación, que te ahorra ir al banco por 122 trámites. Y hoy la vamos a poner más simpática, porque le vamos a poner autenticación clave única, para que el ciudadano tenga una sola clave en el Estado. Eso está sucediendo hoy. Estamos trabajando con SUNAT, para poder tener este piloto de que la clave única sea, valga para SUNAT, valga para la Nación, valga para SUNAT. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Esto es lo que le llega al ciudadano. Dentro de poco ya se están haciendo las pruebas para lanzar un certificado único de trabajo para los jóvenes, donde todo el Estado comienza a interoperar. Interopera el Estado y al ciudadano le evita, o le evitamos nosotros que presente papeles. La ventanilla única para toda la tramitología. Eso está sucediendo hoy. Mira, yo sé que hay un porcentaje de gente que utiliza el aeropuerto más que otras, pero tú ves hoy en el aeropuerto ya sistemas digitales para poder... Usted es peruano, entre por acá y digital. Y pasas rápido. El pasaporte te lo entregan en una hora. No traiga papel, pues, Maruska. Tenemos que ser digitales. Yo sé, yo sé, yo sé. Es que estoy emocionada con la reunión de hoy. Está bien, está bien. Estoy muy contenta y de verdad que creo... Maruska, en el rango, la oficina, la secretaría, ¿en qué rango está? ¿Como viceministro? ¿Está a ese nivel o es una OPE? No, la secretaría tiene el rango de secretaría general, como todas las secretarías en PCM. Porque yo voy a pedir algo que tú no puedes pedir. Ok. A mí es muy importante, porque yo soy una persona digital y porque hemos estado peleando siempre por esto, es que se le dé un rango ministerial. No significa crear un ministerio, porque no sé cuáles son las condiciones para eso, pero no crear un ministerio, pero sí tener la autoridad. ¿Por qué? Porque si la secretaría o la oficina o la dirección de gobierno digital tuviera un rango de ministro, podría participar en el Consejo de Ministros, como lo hacía el Ministerio de la Juventud antes, y pueda operar de manera transversal con los sectores. Y eso es muy importante, Maruska. Es importante. Yo creo que estamos en un camino hacia una institucionalidad cada vez más sólida. La secretaría tiene rango de secretaría general, ha pasado y ha subido varios niveles de una jefatura, que era la ONGI, y hoy existe un comité de alto nivel, o sea, la transversalización... Estamos avanzando. Sí. Lo que tú me has dicho, me has hablado de un salto tremendo, de muchos metros, de muchos años que hemos acortado en poco tiempo. Pero, déjamos el pasito final, rumbo al Bicentenario. La agenda digital del Bicentenario es probable que pueda considerar temas así. Maruska, el tiempo es criminal acá, pero te voy a invitar para hablar a detalle y además de que tengamos un espacio semanal de repente en el cual podamos empezar a contarle a la gente, oye, ¿sabes qué? Hay esto, oye, hay esto, oye, hay esto. Eso es importante decirle a la gente de que hay servicios digitales y si no, también recibir ideas, ¿no? Este es un tema de innovación. Además, nosotros somos un startup, además. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Maruska Chocobar, secretaria de Gobierno Digital.